Dime cómo le hago por olvidar Bueno, para que te conozcan un poquitito Bueno, la gente ya te conoce Porque tú eres de acá, de San Carlos ¿Tu nombre verdadero? ¿Se puede decir o no? Sí, sí, por supuesto Brian Alexander ¿Ya? Ese es mi nombre verdadero Brian Alexander, Díaz Venegas Díaz Venegas, sí Díaz Venegas Espectacular Oye, para que te conozca un poquitito la gente ¿Cuándo comenzaste, Alex, en esto de la música? Porque sabemos que esto ya lleva algún tiempo Así es Sí, comencé a los 14 años A hacer mi propia música Mis propias canciones Cuando estaba más pequeño Hice algunas colaboraciones también Con otros artistas de San Carlos Sí Pero a los 15 años Entré de lleno a esto de la música urbana Empecé haciendo rap Después hice baladas Hice pop Y ahí es donde tuve la oportunidad de conocer El canal regional En Concepción Tuve la oportunidad de que aceptaran O sea, que me invitaran a ir Y presentar mi música en ese tiempo Sí, te vimos Sí, te vimos Te vimos, te tuve la oportunidad de ver en ese entonces Esa entrevista que estuvo muy buena ¿Qué estás haciendo aparte de la música? Porque tú me dijiste que no estás 100% adocado a tu música Porque estamos en pandemia ¿Y por qué? Sí, además que estoy estudiando en este momento Estoy estudiando dirección audiovisual y multimedia Que tiene que ver también un poco con lo que quiero hacer a futuro Ya sea para mi videoclip Todo esto es en ayuda a mi propia carrera artística Sí, porque estábamos viendo tus videos Son de una calidad buenísima Buenísima a nivel de los grandes videos Bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones en lo profesional y la vida artística? Bueno, mi aspiración a futuro Ojalá que me fuera bien en la música Y así poder hacer mis videoclips claramente propios Con mi propia productora ¿Tú eres productor de tus videoclips? Soy mi propio productor, exacto Así es Y yo soy el compositor de mis letras El compositor de la producción musical Luego la producción de video, post, edición Todo Todo, todo Lo hago yo mismo ¿Tu música? ¿Cómo la definís? ¿Qué estilo de música es? Porque tiene valor estilo yo por lo que estoy escuchando Claro, sí Tengo desde pop, pop balada Tengo reggaetón, tengo merengue A futuro quizás quiero hacer un poco de ranchera también Me llama mucho la atención Sí No te puedo creer Así es Algo así como Cristian Nodal Sacar un poco una ranchera más pop Ranchera pop Bueno, es algo parecido a lo que hace Hoy por hoy los Zumban de Primo Una cosa así No sé si tú lo has escuchado Sí Bien pop Oye, pero Alex Te voy a dejar una pregunta planteada En ese entonces ¿Conocían este Alex Brown? Muy diferente al que se presentó en El Gallinero ¿Sabes? Estabas más jovencito Estabas más niñito Y este es un trabajo bien maduro No me lo contestes Porque vamos a escuchar Otro de tus temas Esto se llama Tu decisión Vamos a escuchar a Alex Brown Y a la vuelta Seguimos conversando con Alex Brown Acá en la tarde contigo Antes de quedarme a mí Tienes que quererte Aceder a los mamones Porque yo encuentro que eres la única Y a la vuelta de mi